Si lo quieres cambiar, no sabes por dónde empezar. Quien tenga ganas de retos, se olvide de tirarse por un puente y hacer este tipo de cosas y se atreva a reconectarse con su corazón. Yo creo que todos los movimientos filosóficos tan coincidentes, tan distintos, tienen que ver con este momento. El momento del siglo de la gente, al final, el siglo XXI, es el siglo de la gente. Es continuar siendo el que eres, pero ahora te quieres, ahora te aceptas. Algo que nos da como miedo, que es la magia o la alquimia, pero como los verdaderos alquimistas y los magos, que son capaces de transformar a través de unos procesos alquímicos un elemento en algo mucho más sutil y más poderoso. Todo el poder del universo, hay que decirlo así, a lo grande, está trabajando para ti. Desde la mente sobrevivimos, desde el corazón palpitamos. Cuando nos entregamos a la vida y somos capaces de abrir el corazón para que la vida se exprese a través nuestro, aquello nos da una sensación de confianza. Cuando confías y te sientes capaz, es que la capacidad creadora es alucinante. Siento que cuando te conectas el corazón y con tu propósito vital, el mundo conspira para que las cosas fluyan. Y te llama por teléfono a alguien que me ha visto en 10 años y dices, claro, ¿cómo eso me ha ocurrido? Es que la personalidad en este momento, ¿no? Te llama por teléfono y dices, ¡ay, la vida! El verdadero cambio pienso que se hace en lo cotidiano, no se hace con una experiencia o con 100 experiencias maravillosas. Es como aprender de las enfermedades, aprender de los obstáculos, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? ¿Qué sentido quiero dar a mi vida? Pero todo esto simplemente siguiendo la voz interior de mi corazón, ¿no? Y ahí me di cuenta de cambiarse a uno mismo. Ese es el viaje, ese es el gran viaje y ojalá pues cada vez las personas se motiven a ello, ¿no? Y yo creo que la naturaleza lo que hace es sacar nuestra parte mejor. Hemos entrado en un siglo en el que tendrá que existir un conocimiento mucho más amplio de la relación entre mente y corazón, entendiendo por mente no el cerebro, sino el espacio de tu conciencia. El motor de esa velocidad maravillosa que es el amor es el corazón. El corazón entendido en su manera no tangible, no palpable. El amor como la energía de la vida que pulsa en todo el universo. Y esa es la nueva fisiología que podemos incluso poder llegar a manifestar cuando nuestra vida la vivimos desde el corazón.